¡Ay! Hoy, quiero amarte como a nadie Hoy, que tú te entregas a mí Se entrelazan dos almas en un solo corazón Te pido por favor nunca te vayas Y de Venezuela, los soñadores Hoy, quiero amarte como a nadie Hoy, que tú te entregas a mí Se entrelazan dos almas en un solo corazón Te pido por favor nunca te vayas Déjame amarte con el corazón Ya no tengas miedo, entrega la pasión Déjame amarte con el corazón Sin ti no valgo nada Soy preso de tu amor ¡Vaya! ¡Franciscocha! Ven a llamarte el corazón, nunca jamás yo voy a dejarte, déjame amarte, hoy te digo vida mía, con el corazón, el verdadero amor es uno solo. ¡Gracias!